Durante su reciente visita a Zacatecas, la embajadora de Vietnam en México, Le Ling La, fue recibida por el rector Antonio Guzmán Fernández y otros funcionarios universitarios, quienes hicieron entrega de un reconocimiento por la estrecha relación que su país ha mantenido con nuestra institución y manifestó su deseo por seguir trabajando en proyectos sobre medicina y acupuntura. Actualmente, la Universidad Autónoma de Zacatecas y la República Socialista de Vietnam sostienen acuerdos de intercambio académico y estudiantiles que han beneficiado a jóvenes de ambos países. Acto seguido, la embajadora visitó las instalaciones de la Clínica Integral de Medicina Alternativa de la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde los responsables de las áreas de acupuntura y fisioterapia demostraron a los asistentes los tratamientos que se brindan en esta clínica.